Hola muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal? Está un nuevo vídeo de League of Legends y os voy a enseñar un nuevo aspecto que han sacado de Graves o Graves, como queréis llamarlo Graves Playero, no sé como lo van a llamar está chulísimo, me encanta este aspecto para Graves ahí que lleva la escopeta esa o lanzagranadas no sé lo que es como si fuera una pistola de agua está está chulísimo y con los cascos de escuchar música el bañador, el tatuaje, el playero S la verdad me encanta este aspecto ahí lleva el símbolo de Riot Game a ver, barra T barra L esa es la risa, vamos a y la tela, a ver lo que hace como baila ah no, mierda, es barra D vale, baila con la pistola está muy guapo me gusta, me gusta bueno, ya vamos a pelear a ver le he dicho pistólica de agua a presión me gusta, me gusta el aspecto sí señor vamos a ver la bola de humo buenas noches como un espersor, ¿no? parece sí, sí, es un espersor muy guapo, sí señor lo que pasa es que me parece que estos aspectos los han sacado muy tarde me parece que está a punto de acabar el verano, estamos en agosto y los han sacado a finales yo los habría sacado a principios yo que sé a junio o julio no sé, es mi mi forma de pensar vamos bueno chavales voy a cortar aquí cuando sea nivel 6 vuelvo hasta ahora bueno chavales ya soy nivel 6 hora de ver la ulti vamos allá aquí mismo ¿o dónde? aquí vale una bomba de agua bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like favoritos suscribíos comentad si os ha gustado el aspecto y hasta la próxima adiós